qué tal mis amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo este vídeo más o menos se va a tratar no sé todo exactamente pero vamos a hablar un poco de la diferencia de cosas que se paga aquí en suiza y que se paga en santo domingo como viene la idea de este vídeo bueno por hace ya varias semanas que tuvo una conversación con mi prima elisa a ver si ves este vídeo saludos y estaban hablando más o menos de las cosas que ella atento relajo me estaba diciendo como no haya nada más falta que se pagara la basura y yo como si aquí se paga la basura no haya más falta como que se pague tal cosa y como que ya de relajo me decía se pagará tal cosa y yo como que ok si aquí sí se paga lo primero es vamos a comenzar a ver por los impuestos los impuestos obligatorios que se tienen que pagar por ejemplo aquí se paga el impuesto de la iglesia de santo domingo tú no pagas impuestos de la iglesia el impuesto del cantón hasta donde tengo entendido no sé exactamente porque yo como que me da estrés todo esa cosa de la cuenta pero son como tres cosas diferentes que aquí al principio de año tú tienes que llegan los papeles para tú llenar los impuestos del año pasado un ejemplo ahora en esta semana justamente yo voy a hacer el impuesto del año pasado donde yo tengo que declarar todo el dinero que me entró en el año tengo que en ese impuesto declarar que yo hice con ese dinero o sea cuánto inventé en comida en ropa en apartamento en luz en califación en sí en todo en tengo que detallar todo lo que hice con el dinero en la niña y etcétera y en ese impuesto ya cuando me llega a la cuenta final viene limpia y ya vienen diciendo con un ejemplo el año pasado pagué por mí y por mi esposo ya que el ingreso mío no es tan grande él no está trabajando la niña y todo el año pasado cuando yo era sola si yo pagaba entre llegar a pagar solamente de eso como tres mil y algo de franco de impuesto el año pasado para entre los 500 y algo porque también el impuesto de él y mío incluido y como él no estaba trabajando obviamente lo reducen ya que en lo que me entra a mí al año prácticamente no da para lo que calculan aquí que se mantienen dos personas y ahora con la niña ya me imagino y ahí ya ven incluido creo que pagué por él y por mí el impuesto de la iglesia que fueron creo 2 112 francos el otro del cantón y el otro no sé si de la ciudad yo no entiendo bien esas cosas y en total viene todo ahí y por eso digo la diferencia de lo que se paga aquí y lo que se paga en santo domingo hasta donde ellos en santo domingo no se paga por la iglesia aquí sea que tú tienes que estar un ejemplo yo soy inscrita en la iglesia yo soy católica en la iglesia católica de aquí de mi comunidad y por eso se tiene que pagar si yo no quisiera pagar tuviera que desinscribirme de la iglesia pero como yo si utilizo la iglesia yo soy católica yo voy a la misa y todas esas cosas entonces yo y tengo también pensado si dios quiere y lo permite dios nos ayuda con mi esposo casar un futuro por la iglesia y por eso tenemos que estar inscrito para poder no después realizar eso y todo y se paga un impuesto por eso el otro el del cantón no me acuerdo la cantidad fue pero bueno estaba todo ahí incluido y el de la ciudad no sé no entiendo la otra esas cosas en santo domingo hasta donde se no se paga creo que escuché por ahí que querían cómo ponerlo de que la gente pagar impuestos y eso cosa que aquí es obligatorio sin tú nos paga esas cuentas y llega a un nivel ya tú sabes tú puedes pagar hasta con cárcel y eso es una de las cosas y que conste que cuando tú vas y compras un supermercado también tú paga así porque sé que van a decir no pero aquí cuando tú vas a un supermercado y compras en las cuentas también tú te lo merver estoy yo no sé cómo se diría español pero aquí también sé cuando tú pagas en los supermercados y en los lugares así también tiene su por ciento que se paga de eso otro impuesto que en mi caso pago yo es el impuesto del carro que creo que el impuesto del carro pago más que lo que pagué del impuesto de mí o de mi esposo de esas cosas del año pasado ya que el impuesto del carro no te rebajan por más que te haya gastado y esa cosa si el impuesto cuesta el año esa cantidad esa cantidad tú tienes que pagar ahí no te rebajan por más que tú tenga una niña o que tu esposo no está trabajando o que yo no esté trabajando que tenga poco ingreso si yo tengo un carro aquí tú pagas depende tú el tipo de carro y todo tú pagas un impuesto que eso no te lo rebajan ya esa cantidad y así el impuesto del carro mío fueron que lo pagué incluso ahora a principio de febrero tenía chancelato final de enero pero por el ingreso mío lo tenía que pagar al principio de febrero y fue de 580 y algo 500 de 590 francos que eso no lo rebaja aquí viene también la parte de que me van a decir a no aquí también tú tienes que pagar si en santo domingo sí que sé que se tiene que pagar un ejemplo como que se llama el aquí el viñete se llama aquí en santo domingo siempre se me olvidó el nombre de esa cosa que en santo domingo yo también lo tengo que pagar aquí cuesta aquí cuesta 40 francos que eso es la cosa de la telestrasse del autobahn de la carretera que aquí yo lo pago por 40 y en santo domingo también lo pago porque tengo vehículo en santo domingo antes tenía dos y pagaba por los dos ahora ya sólo tengo uno y por ese yo pago 1500 no estoy segura porque ya que yo mando el dinero y mi papá se encarga de esas cosas entonces no sé pero también lo pago entonces la diferencia de ella viene siendo como el impuesto que yo pago aquí ese carro y todo esa cosa que viene siendo allá el allá se paga el peaje que prácticamente no es obligatorio que eso tú lo pagas aquí el impuesto del carro es obligatorio allá no es obligatorio porque si tú no sales un ejemplo si yo no salgo de la vega para el aeropuerto o para allá esas partes de la capital que hay que pagarlo yo no tendría que pagarlo solamente tuvieron que pagar él solamente tendría que pagar a ella el marbete pero entonces ya el caso cuando yo vea santo domingo que voy para el aeropuerto y ese lugar es que entonces si tengo que pagar ese impuesto que creo que de 100 100 pesos que a diferencia de lo que se paga aquí como que no es mucho otra cosa que aquí se paga que es donde yo vivo y donde mi familia vive en la vega hasta donde se no la pagan pero mi esposo me dice que donde él vive en república dominicana allá en santana villatapia si le llega una factura de eso que no es que tú lo paga un ejemplo obligatorio pero también se paga la basura no es un impuesto pero si se paga para tú botar la basura tú tienes que pagar aquí se compran en mi caso en mi casa se compran unos sacos que cuesta el paquete de 10 sacos 20 francos o sea dos francos por un saco de basura que de son de 30 litros y aquí se usa obviamente una por semana allá no sé exactamente cuánto es que cobran pero en mi parte en los lugares de la vega donde yo he vivido donde vivo ahora donde vive mi familia hasta donde sé no se paga eso de la basura para que entiendan un poco mejor vamos a decir que el saco que yo dije la funda es como dos francos por una funda de esa de la sirena de basura dos francos vienen siendo si yo lo calculo a 60 120 pesos que se gastaría un ejemplo aquí en la semana por botar una funda de basura bueno en sí solamente por la basura de la casa pero sin contar un ejemplo la basura mía de los pampers de la niña y eso que yo compro una que son más pequeñas que son a un franco ya que son son medianas y esa entonces yo compro el paquete 10 francos y trae 10 fundas eso también yo uso una por la semana que sería un franco sea 60 pesos por botar esa basura pero ya por las otras basuras que en algunos lugares si se paga pero no exactamente son por la basura que tuvo también por la botella que se bota separada las latas y esa cosa por esa obligación no sé no le sé decir si está incluida en el impuesto que se paga del cantón y esa cosa que se paga al año no le sé decir pero puede ser que sí porque que aquí se paga hasta una guiña de ojo cultural de una gente en la calle son bueno son muchísimas cosas si quieren saber un poquito más de todas las cosas que se pagan aquí que allá no como el proceso y toda esa cosa o idea de algún vídeo que le gustaría ver en este canal déjenlo en los comentarios del en like este vídeo compartan los suscríbanse y dejen sus comentarios señores que ustedes no le cuesta nada entonces no están pagando por eso no están pagando impuestos no están pagando nada por dejar un comentario un like por suscribirse o por apoyar simplemente vamos a apoyar también no solamente los grandes canales sino también los pequeños así que muchas gracias bendiciones y espero de verdad con su apoyo que dios le bendiga bonito día